¿Qué es el programa de televisión de Willacks? En los últimos 100 años han habido muchas cosas, han habido cambios sociales, económicos, culturales, eso es evidente, ¿no? Pero lo que sí se mantiene más o menos es la figura presidencial, el Congreso, la República, aunque sea ahora de una sola Cámara, y los gestos políticos de las personas, ¿no? Y yo llegaba a la conclusión de que de toda esta lista de presidentes de los últimos 100 años, el de más bajo perfil era nuestro actual y queridísimo presidente Martín Vizcarra. Decía que había presidentes para todos los gustos, había altos, bajos, buenmosos, feos, valientes, tímidos, talentosos, muy talentosos, poco talentosos, de yure, o sea, por elecciones o de facto, había de todo. Pero en todos había una especie de término medio en el manejo del aparato del Estado. En todos. Había unos más inteligentes que otros, más prudentes, más agudaces, pero en todos había un término medio. Y de ese término medio estaba quebrado por la personalidad de Vizcarra, que había demostrado realmente ser de muy bajo nivel. Hombre pusilánime, desconfiado, rodeado de asesores mediocres, y los inteligentes que los hay no les hace caso porque es muy desconfiado. Volátil. Tremendamente volátil. Cambia de esquina a esquina con una rapidez sorprendente. Lenguaraz habla de más charlatán. Y lo que me ha sorprendido ingratamente es ver cómo se ha echado al piso con las autoridades arequipeñas. Que además se ha importado mal con él porque lo han grabado y esa grabación la han hecho pública, que es realmente una vergüenza. Es un hombre que en lugar de escuchar empieza a dar soluciones para ver cómo damos marcha atrás. Un presidente, en primer lugar, cometió un error al ir a Arequipa. Él no ha debido ir. Él es el presidente y no ha debido ir. En segundo lugar va y trata de convencerlo de que le den argumentos para darse marcha atrás. Es una vergüenza. ¿Quién puede confiar en un señor que se tira al piso, que se arrastran con él, trapean el piso con él? Eso no puede ser. Un hombre que no tiene pudor, no tiene sentido del cargo. Por eso, insisto, es el más mediocre de los presidentes de los últimos 100 años. Habrá otros que han hecho mucho, poco, etc. Pero a nivel de personalidad es lo más simplón y frágil que hemos tenido. Este es el presidente que tenemos y este es el que nos merecemos. Hay que agradecerle a Kuczynski que puso a este señor en un lugar en que nunca debió estar. Muchas gracias. Filtran un audio, un video o cualquier rumor, lo recoge inmediatamente su prensa aliada que es rentada a 3D Público Estatal. El domingo lo tenemos en algún programa dominical de estos que están dentro de esta masa de medios que reciben dinero del Estado. Una vez que ha salido el domingo, inmediatamente comienza a trabajarse una encuesta. Las encuestadoras, amigas que también son rentadas por el gobierno, salen a las calles a preguntar cuando ya se metió, interiorizó en la gente durante toda la semana anterior respecto a un tema que es una cortina de humo, básicamente. Pedimos concentrarse en la plaza mayor de esta ciudad, ya que en breves momentos el presidente de la República estará dando su saludo. Desde el balcón de la Municipalidad Provincial de Chachafuegas. A todos los vecinos entonces, invitamos a concentrarse en el frontis de la Municipalidad Provincial de Chachafuegas. No hay nadie porque a Vizcarra no le interesa a nadie. Abrió y no salió a hablar porque no hay nadie en la plaza, porque a nadie le interesa, ni con jaladores ni con música. No salió a hablar Vizcarra. Esa es la verdad. No salió a Vizcarra. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! En algún momento alguien en redes me dijo, cuando comenté el asunto, me dijeron, pero no, no podemos estar hablando de esto porque vamos a detener esta cruzada anticorrupción. ¿Cuál cruzada anticorrupción en el país? ¿Puede liderar una cruzada anticorrupción? ¿Una persona que tiene más de 40 investigaciones por corrupción, inclusive antes de que ingrese a la presidencia? ¿Puede liderar una lucha anticorrupción? ¿Alguien que tiene investigaciones que tiene en Chaviris en algún momento, como el tema de la adenda de Chincheros, como las cosas extrañas de su empresa CM Vizcarra, las cosas extrañas entre su empresa y Obra Insa, vinculada al club de la construcción? Estamos con el gato de Spenseros. Es decir, acá no hay ninguna cruzada anticorrupción. Cuando se debele, cuando hay una comisión realmente investigadora de todo este tema, veremos la magnitud de corrupción en estos últimos años. Y se quedarán muchos espantados. Vio un oficio a José Domingo Pérez comunicándole el estatus de colaboradores de los Graña. Cosa que es mentira, ¿no? Porque no es estatus de colaborador, es estatus de aspirante a colaborador. Había, por favor, que hacer la aclaración a mis amigos que tuitean en IDL. José y Hernando Graña son actualmente colaboradores eficaces. ¡Mentira! Que alguien me muestre, por favor, la resolución que se nos ha pasado a todos por las piernas. Serán aspirantes a colaboradores eficaces. Que es completamente distinto. Porque una jueza le puede decir a los fiscales del equipo Lava Jato, que hoy parece que son la fiscalía especial, el equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, solamente para meter presos a políticos. Porque los empresarios ahí tienen mucho billete. A los empresarios no se les toca. Solamente estamos acá para meter políticos. Y si son políticos que me critican, mejor aún. José Domingo Pérez, Rafael Vela. No mejoró, ven. Les doy tres casos para terminar con este tema. Marcelo Odebrecht. La cabeza del grupo Odebrecht en Brasil. Dos años y medio preso. Tiene tres años más con arresto domiciliario. Y ahí se va a quedar cinco o algo con grieta electrónico. Leo Piñero. El capo de OAS. Está preso. El capo de Camaro de Correa. Está preso. El capo de Andrade Gutiérrez. Está preso. Aquí somos unos cacasenos o nos hacemos. No entiendo. ¿Quién le ha dicho a la fiscalía que ellos tienen que priorizar a políticos por sobreempresarios? Entonces, claro, el costo de oportunidad sigue siendo para cagarse risa. Empresas siguen comiando a políticos que después solamente echan al político y tú pasas piola. Y la corrupción empresarial cojonó. Lo recibió hace un año prácticamente en 7,83% de crecimiento. Hoy día a abril está en menos, está en 0,02%. Prácticamente cero crecimiento. Se estancó la economía el mes de abril. En Vizcarra, en lo que va a este periodo, hemos perdido menos 7,81% de los índices de crecimiento. Si midiéramos lo mismo en el PBI, que se mide mensualmente los índices de crecimiento de la economía en el país, de producción básicamente del país, durante solo el último semestre, los últimos seis meses, en noviembre del año pasado, nuestro nivel de crecimiento aún estaba en 5,19%. Hoy, como les he dicho, en abril, tenemos 0,02% básicamente de economía paralizada. Y si vemos el tema trimestral, durante el último año, el año básicamente de gobierno de Vizcarra, va a decir, desde el segundo trimestre del año 2018, que es cuando él entra, recibe una economía en 5,5% de crecimiento. Y hoy día está, a nivel trimestral ya, en 2,3%. Es decir, si lo medimos a nivel trimestral también, la bajada ha sido de 3, menos 3,2%. Este proyecto se va a empezar ahora, la semana entrante se va a firmar estas aclaraciones, ni siquiera son adendas, son nada más que aclaraciones, para que el grupo pueda levantar la plata, para que el grupo pueda levantar la plata, y nosotros lo vamos a ayudar. El anuncio de iniciar la construcción del aeropuerto de Chinchero, fue una de las ofertas electorales del presidente, pero la felicidad le duró poco y se vio opacada con la decisión de suspender todo trabajo en Chinchero, debido a que el Estado estaría asumiendo toda responsabilidad de financiamiento y sus riesgos, a pesar que es un proyecto con inversión privada. Un concesionario que no va a cargar con el 65 o 70% de la financiación, sino quizás el 20%. Cuando se le adjudica a un concesionario en forma de APP, es para que se encargue de esa financiación, y si no se encargue de esa financiación, el acto es uno de corrupción, porque se ha utilizado una figura legal, que es la de APP, para básicamente entrar en un contrato de obras públicas, que significa que es nuestro dinero, nuestra capacidad de endeudarnos como peruanos, la que está siendo utilizada, y no la capacidad de endeudamiento de la compañía privada. La bancada fujimorista salió al frente para indicar al presidente, que él es responsable de que se ejecute o no el aeropuerto en Chinchero, y no le compete decidir dicho tema al Congreso. Señor PPK, no le engañe a los cusqueños. Los cusqueños quieren su aeropuerto. No se excuse en decisiones que no corresponden a otras instituciones del Estado. Los poderes del Estado son autónomos. Las decisiones de las obras públicas, ya sean en APP o ya sean en concesiones, son decisiones del poder ejecutivo. Usted es el que gobierna, entiendo. Usted es el que tiene que tomar decisiones, supongo. No se excuse en oficios, porque oficios los congresistas mandamos cientos, y no se hacen caso, porque no puedo aceptar que el presidente de la República diga que ahora el oficio de una comisión ordena al presidente constitucional. Es inaceptable, y es inaceptable, señor presidente, que usted pare el desarrollo del Perú. Hay que recordar que Patricia Benavente, expresidenta de Ocitrán, renunció a su cargo debido a los cambios que se realizarían a través de la adenda y que serían perjudiciales para el Estado. La exfuncionaria indicó que el Estado asumiría el 80,7% del financiamiento total de la obra, cuando solo le corresponde el 28,6% después de la adenda. El concesionario asumiría solo el 19,3% y el Estado el 80,7%, además de proporcionar un adelanto de 265 millones de dólares para el inicio de la ejecución del aeropuerto de Chinchero. ¿Cómo tú le dices que no? Y en menos de una semana, y en la CAE, cinco días después ya estaba declarando el presidente de una de las compañías del consorcio, y el propio ministro Vizcarra diciendo, van a presentar con esa estructura. Y lo que han declarado en los últimos días es inédito, que la propuesta de que se cargue con todos los riesgos y el financiamiento del Estado, salió del Estado. En este punto, Benavente, la señora que ha renunciado, sí tiene razón, por haberse ido. Es que no solo que ha renunciado ella, ha renunciado toda la línea de gerentes, los cuatro principales gerentes han renunciado con ella. No es que se va una persona, porque algunos han querido decir, se va porque ya se iba a ir, pues. Por lavarse la cara, me han dicho acá. Ok, ¿y qué hay de todos los otros gerentes que son de línea, que son de carrera? Todos se están yendo. Bueno, no sé todos, cuatro. Ok, usted de repente no me va a decir las cosas de manera criolla, pero ellos se van porque esto es una estafa para el Estado. Eh, es, sí, claro. Antes iba a costar más de mil millones de dólares, mil 120 millones de dólares. ¿Por qué? Porque había un montón de deuda aquí, casi 600 millones de deuda. Ilegal, eso es taxativamente prohibido. También te dice que no puedes modificar las condiciones de pago y la matriz de riesgos. Y la matriz de riesgos la modifican toda. Del Estado asumir menos de 30 el riesgo de financiamiento y constructivo, pasa a asumir más del 80. La matriz de riesgos la mina. Estamos en un gobierno que opera básicamente al estilo montesinista que genera cortinas de humo ni bien sale un escándalo que si no le funciona en esta comienza a amedrentar a quienes denuncian hay periodistas que han salido de sus medios de comunicación porque son críticos al gobierno un programa, les dije la semana pasada fue levantado durante plena emisión en el aire por algún cuestionamiento que hizo algún funcionario del estado es decir, estamos en un gobierno básicamente, yo lo he dicho varias veces y lo ha dicho muchas personas, este es un gobierno totalmente totalitario Estamos en un gobierno que opera básicamente al estilo montesinista que genera cortinas de humo ni bien sale un escándalo que si no le funciona en esta comienza a amedrentar a quienes denuncian hay periodistas que han salido de sus medios de comunicación porque son críticos al gobierno un programa, les dije la semana pasada fue levantado en plena durante plena emisión en el aire por algún cuestionamiento que hizo algún funcionario del estado es decir, estamos en un gobierno básicamente yo lo he dicho varias veces y ahí lo ha dicho muchas personas esto es un gobierno totalmente totalitario filtran un audio un video o cualquier rumor lo recoge inmediatamente su prensa aliada que es rentada a 3D Pública Estatal el domingo lo tenemos en algún programa dominical de estos que que están dentro de esta masa de medios que reciben dinero del estado una vez que ha salido el domingo inmediatamente comienza a trabajarse una encuesta las encuestadoras amigas que también son rentadas por el gobierno salen a las calles a preguntar cuando ya se metió interiorizó en la gente durante toda la semana anterior respecto a un tema que es una cortina de humo básicamente y no es un tema de discriminación porque ese tema del cliché de discriminación se lo han creado ellos mismos no hay discriminación se discriminan ellos mismos lo que hay es una una manifiesta expresión de rechazo a las vulgaridades que se ven en estas actividades todo el mundo tiene derecho a reunirse donde quiera participar pero si ustedes vieran la fotografía y los videos de lo que hacían en estas marchas uno hasta casi se electrocuta y haciendo algunas poses sexuales en subir trepado de un árbol esto es lo que puede ver la gente cuando están caminando los menores de edad eso es lo que no se ha permitido acá no hay discriminación hay un rechazo a este tipo de actitudes que atentan contra los derechos del resto de ciudadanos contra el derecho de los menores de edad que aún no tienen una formación sexual eso es lo que tienen que entender este tema de la corrección política llegó inclusive a cambiar la terminología en fin es un tema que lo vamos a profundizar más adelante Ecuador ha enviado esa información ha hecho pública esta información estas planillas de pagos irregulares sino además ha dado cuenta de que se ha borrado información hay información que la han eliminado esto lleva pues abunda más en la obligación del ministerio público de declarar nulo este acuerdo suspender los efectos de este acuerdo quitarle los beneficios e inmediatamente procesar a Barata a Marcelo Odres y volver a inmovilizar lo poco que pueda quedar en sus cuentas los pocos bienes que realmente se mantienen en el país han salido inmediatamente después los EODES o representantes a decir que en realidad se había traspapelado que esta información no correspondería a actos delictivos es ilógico pues si no corresponde a actos delictivos ¿por qué en todas las planillas que ha develado esta organización ecuatoriana en la que están transferencias también respecto a obras en Perú están con seudónimos? ¿por qué corresponden esos gastos a la caja esta que estaba precisamente dirigida a pagar sobornos? en algún momento alguien en redes me dijo cuando comenté el asunto me dijeron pero no no podemos estar hablando esto porque estamos vamos a detener esta cruzada anticorrupción ¿cuál cruzada anticorrupción en el país? ¿puede liderar una cruzada anticorrupción una persona que tiene más de 40 investigaciones por corrupción inclusive antes de que ingrese a la presidencia ¿puede liderar una lucha anticorrupción alguien que tiene investigaciones que tiene en un momento como el tema la adenda de chincheros como las cosas extrañas en su empresa CM T&M Vizcarra las cosas extrañas entre su empresa y Obra Inza vinculada al club de la construcción estamos con el gato de despensero es decir acá no hay ninguna cruzada anticorrupción cuando se debele cuando hay una comisión realmente investigadora de todo este tema veremos la magnitud de corrupción en estos últimos años y se quedarán muchos espantados pero otra cosa extraña en este caso es que si ya incurrieron en causar la nulidad Poderich y Barata al mentir en sus declaraciones a la fiscalía ¿por qué? no entendemos ¿por qué? el día de hoy los fiscales Vela y Pérez anuncian que deben adelantar inmediatamente las declaraciones pendientes con Barata primero como decía tienen que ser retirados del cargo ya no inspiran confianza estos dos fiscales luego de dar suscriptos este acuerdo que desde el inicio dijimos es perjudicial para el país con esto ya es realmente indicios de que hay algo más allá de temas de pérdida económica acá hay algo muy muy extraño que debe ser investigado entonces no entendemos por qué estos fiscales hoy en día luego de velarse todo esto al verse arrincolado piden inmediatamente que se adelanten las declaraciones que quedaron pendientes de Barata ¿para qué? para lavarle la cara ¿qué creen que va a ser Barata cuando ellos se sienten en la mesa nuevamente y lo consideran como un interlocutor válido luego de haber mentido? le están lavando la cara ¿luego con qué con qué argumento van a poder objetar o anular el acuerdo? si te vas a sentar luego de haber evidenciado lo que han metido vienes inmediatamente a volver a tomarles declaraciones para sentarte con aquella persona que mintió estos grupos incluido IDL es financiado entre otros por foros este multimillonario que es básicamente un especulador financiero ¿qué hace? invierte en un país y luego lo desestabiliza para dentro de los problemas que le genera extorsionar a sus gobernantes a gobernantes débiles y poder obtener ganancias de esto y para eso lo que hace es financiar ONGs como IDL para que generen desestabilización y un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante la economía se va a pique los precios comienzan a subir la gente comienza a perder sus empleos él sigue pagando millonarias sumas del erario nacional hacia encuestadoras que prácticamente se han convertido en una especie de esas rocolas ustedes recordarán de cantina antigua donde tú le metías una moneda y hacías que escuchen la música que tú querías a todos los que estaban en la cantina y un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante por eso que a algunos gobernantes populistas no les interesa para nada la educación la formación de la ciudadanía les interesa tener pueblos ignorantes porque en la ignorancia ellos pueden fácilmente engatusar al pueblo y llevar agua para su molino conseguir los propósitos que ellos puedan tener en principio el presidente no puede ser acusado mientras está en su mandato sin embargo existen excepciones en la constitución y una de las excepciones con las cuales puede ser acusado es si el presidente sin cumplir con las normas que establece la constitución disuelve el congreso este sería el caso si el presidente porque no le aprueban una reforma constitucional disuelve el congreso estaría frente a un golpe de estado y el presidente cabría entre esta excepción que establece el artículo 117 de haber disuelto el congreso sin el procedimiento regular o constitucional o secuencia que ha facultado que ha expedito el congreso no solamente para acusarlo constitucionalmente sino de conformidad con el artículo 113 de la constitución puede destituirlo para acusar